Música 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 Ustedes están en la boda? Ya están en la boda. Ustedes están en la boda? En la boda. Ustedes están en la boda, ¿cómo estás? ¡Datúrmai! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 When I heard about from the beginning in our program, all the family side and dead side, but no one from, I mean, brother and sister. They thought they are mom and dad and her uncle, auntie, but no one in brother and sister. The main thing I would like to share with you guys. The main thing I would like to share with you guys, I want to explain what Tina Lekka means to me. Tina Lekka means Tina is not Lekka Lekka anymore. Tina is not Lekka Lekka anymore. Tina, I love you girl. I love you. But, whatever your dad said, please do it. And do it. And do it. For our sake, Ben. Ok. Pero cuando llegamos a este año, el pueblo de la Nusa de la Nusa de la Nusa, pero cuando la Nusa de la Nusa de la Nusa, se lloran en la Nusa de la Nusa de la Nusa de la Nusa de la Nusa. Me encanta y espero que ustedes disfruten este programa. Gracias por ver el video. Mala, gracias por ver el video. Mala, mi amigo es un hombre, mi amigo es un hombre, man han sido muy humblé yo dije en él se le dijeron cuando quien pasó yo quería yo quería que ella se le dijeron Ese es el Kacán de la Uttama, ellos se han pasado para que se ha pasado Como digo adentro, el Kacán de Belén va a aparecer la historia de los mares El Kacán me dijo el Kacán de Belén Con lahold de los mares de la Pobre El Kacán de Belén va a aparecer en el Crecón y en la Escuela de Belén Estar la historia de la Atena Los alabar de la Atena ¿Qué es lo que se ha hecho? What a marvellous day, this is your day. Today we celebrate all that you are, all that you do, all the goodness the good Lord made the day that he made for you. Christina, we all wish you a very blessed birthday and a year filled with God's goodness. God bless you on your very special day, your 21st birthday, love and prayers from Andy, Tenzi and family. Thank you so much for joining us, Christina, we all wish you a great day. 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 ¡Eh! ¡Tá etapa! ¡E atapa etapa! ¡Tá etapa! ¡E atapa etapa! Tampaito mofoca toga jeiei tą ongasi yo avoca toga O gua i rea koni Koko o tapai Koko o labe mai Koko o kaторы mai Koko o ta cau F Gym saya Ou havofaikah O taim e modal gosta Cristina. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.